Muchísimas gracias compañeros en estudios en Tegucigalpa, me acompaña el suboficial Gregorio Cornejo, portavoz de la Policía Nacional en Santa Bárbara. Se le ha dado captura a dos personas del sexo masculino. ¿Por qué delito suboficial? Estamos para noticieros hoy mismo. Buen día Alexi, gracias a usted, a su estimable teleaudiencia. Primero que todo, pues dale gracias a Dios, porque nos permite un día más estar trabajando en beneficio de la sociedad. Como parte de este trabajo, en una operación especial y mediante labores de seguimiento y vigilancia, miembros de la Policía Nacional con sus diferentes direcciones en el municipio de San Marcos, en este departamento, le dieron detención a dos ciudadanos de 29 y 54 años de edad, quienes tienen una orden de captura por el delito de asesinato y asociación ilícita para delinquir. Esta orden de captura fue emitida en el año 2022, el 11 de septiembre, por un juzgado de jurisdicción nacional. Como procedimiento legal, estos dos ciudadanos fueron puestos a la orden de ese tribunal de justicia para su trámite correspondiente. ¿Se les decomisó algo a estas personas, a estas dos personas calculadas? No se les... al momento de la detención no portaban ningún tipo de armas, razón por la cual no se les puede acumular otro delito. ¿A dónde fueron ellos trasladados, su oficial? Bueno, tengo conocimiento que en este caso pues fueron trasladados a la ciudad de San Pedro Sula, porque ahí existen las oficinas de los juzgados de jurisdicción nacional. ¿Cómo dieron con el paradero de estas dos personas acusadas de este delito? Es un trabajo de seguimiento y vigilancia. Hace unos dos años que sucedieron hechos lamentables en ese sector. Cuando el juzgado emite una orden de captura, miembros de la Policía Nacional inician un trabajo de seguimiento y vigilancia. Y es así, como después de estas labores, como resultado positivo, se logra la detención de estas dos personas. Muchísimas gracias al suboficial Gregorio Cornejo, portavoz de la Policía Nacional en Santa Bárbara. Con este informe, retorno hasta los estudios principales de Noticieros hoy mismo en Tegucigal.